La integración o integral. La integral es un concepto fundamental en el cálculo que permite calcular la función opuesta a la derivada, así como otras aplicaciones como el de calcular áreas debajo de curvas suaves. Existen dos tipos principales de integrales, la integral definida y la integral indefinida. La integral definida se utiliza para calcular el área exacta bajo una curva en un intervalo específico en la variable independiente. Por otro lado, la integral indefinida permite recuperar la función original o f de x en términos de una función derivada, que normalmente se denomina como f' de la variable independiente. Entonces, lo que va a suceder es que vamos a tener la definición de derivada. Posteriormente, realizamos el procedimiento de integración, con lo cual obtenemos la función o ecuación original, que los matemáticos denominan como f de x o f de t, siendo la variable al interior del paréntesis la variable independiente. Entonces, en el caso de la relación entre velocidad y posición final, lo que nos permite es, a partir de una ecuación de velocidad instantánea, realizar la integración, realizar la integración para recuperar la ecuación de posición final. Lo anterior se debe a que en muchos escenarios de física básica es más sencillo razonar la forma o función derivada e ir en reversa, hacia la que se supone es la función original, ya que las funciones derivadas tienden a ser fórmulas más pequeñas o incluso y, preferiblemente, constantes fácilmente reducibles a experimentos de Gedanken, como por ejemplo, la caída libre, en la cual asumimos que la aceleración gravitacional es una constante. Sin embargo, si hilamos fino, podemos darnos cuenta de que algunos de esos presupuestos son incorrectos, lo cual hace que muchas ecuaciones integradas sean filosóficas y matemáticamente falsas en la naturaleza. La cosa es que son aproximaciones suficientemente buenas para hacer predicciones que sí representan a los fenómenos reales, naturales, dentro del marco de las cifras significativas y los errores experimentales. La integral posee numerosas aplicaciones en matemática y física y otras ciencias relacionadas. Se usa para calcular áreas, volúmenes, longitudes de curvas, calcular el trabajo realizado por una fuerza, encontrar el centro de masas de un objeto, resolver ecuaciones diferenciales y modelar fenómenos físicos y naturales. También es una herramienta esencial en el campo de la estadística donde se utiliza para calcular probabilidades y, en consecuencia, tiene utilidades en química y biología y sociología, por ejemplo, para calcular la rapidez de una reacción o la tasa de crecimiento de una población. Para poder manejar las integrales tenemos que acostumbrarnos a reconocer el símbolo de la integral. El símbolo de la integral se conoce como suma larga y se utiliza para representar una operación de integraciones matemáticas. Fue introducido por el matemático alemán Gottfried Wilhelm Leibniz en el siglo XVII. Leibniz desarrolló el cálculo diferencial e integral de forma independiente y prácticamente simultánea con Sir Isaac Newton, lo cual desencadenó una amarga lucha de prioridades. Leibniz buscaba una anotación compacta y elegante para representar la operación de integración. Se inspiró en la letra S mayúscula que representa la palabra latina suma, que significa sumar, y le dio una forma estilizada con una línea curva en la parte superior. El símbolo de la integral a menudo se describe coloquialmente como suma larga debido a su similitud visual con la anotación de sumatorio que ya hemos visto en cursos anteriores. Esta analogía se basa en la idea de que la integral es una generalización infinita de la suma, donde en lugar de sumar una serie discreta de términos, se realiza una suma continua de acumulación de infinitos términos, lo cual permite obtener el área de una curva suave y sensual sin tener que dividirla en toscas columnas rectangulares que solo permiten una aproximación al área y no el área verdadera. Sin embargo, es importante tener en cuenta que la integral va más allá de la noción de suma o de calcular áreas debajo de una curva, ya que implica conceptos matemáticos mucho más profundos como límites, continuidad, el cálculo de áreas, volúmenes y su relación con las derivadas. Sin embargo, en este punto es conveniente recordar que esta pareja de símbolos comparte la relación con la pareja de símbolos para las diferencias, en la cual delta mayúscula representaba la diferencia o resta finita, la resta normal que aprendemos en primaria, mientras que delta minúscula representa la diferencia o resta infinitesimal. Del mismo modo, el sigma normal es lo que usamos para la resta finita o para la suma finita o normal, mientras que el símbolo de la integral representa la suma infinitesimal, la suma de infinitos. La ecuación diferencial. Las ecuaciones diferenciales son ampliamente utilizadas en matemáticas y en diversas disciplinas científicas como física, ingeniería, biología, economía, debido a su capacidad para describir las relaciones entre variables que cambian continuamente. Estas ecuaciones son fundamentales para modelar y entender fenómenos dinámicos, es decir, que cambian de estado, y procesos que involucran tasas de cambio. Para nuestros propósitos emplearemos conjuntamente el concepto de ecuación diferencial e integración para poder realizar demostraciones elegantes de diversos conceptos físicos. Esto se debe a que es más rápido obtener una ecuación relevante como las de cinemática por medio de integrales en una ecuación diferencial que a partir de un análisis gráfico puro. Es más mecánico. Ahora, entendido esto, lo primero que vamos a hacer es tomar la definición de derivada para poderla convertir en una ecuación diferencial. Por ejemplo, la velocidad instantánea, que es una derivada arquetípica, pues la velocidad instantánea es la derivada del cambio infinitesimal en la posición con respecto al cambio infinitesimal en el tiempo. Posteriormente, procedemos a identificar la posición de la variable dependiente y la variable independiente. Por normativa, la variable dependiente es la variable que se encuentra en el numerador, o sea, arriba multiplicando, mientras que la variable independiente es la que se encuentra en el denominador, es decir, abajo o dividiendo. Y posteriormente, lo que vamos a hacer es despejar el cambio infinitesimal de la variable dependiente, pasando, por ejemplo, en este caso, el cambio infinitesimal en el tiempo a multiplicar. Con lo cual obtenemos la expresión de una ecuación diferencial, la cual podrá resolverse empleando el procedimiento de integración. Entonces, este paso puede parecer un poco bobo, pero nuevamente es el paso de plantear la integral. Si uno no es capaz de plantear la integral, mucho menos será capaz de resolver la integral. Y de hecho, con las técnicas modernas, es mucho más importante poder plantear la integral, porque si usted puede plantear la integral, luego podrá escribirla en un programa que le resuelve la integral. Pero usted no podrá utilizar estas herramientas automatizadas si es incapaz de realizar el planteamiento fundamental. Y adicionalmente, en el planteamiento es donde usted pone a prueba sus conocimientos fundamentales de física. Posteriormente, la integración ya es un algoritmo, un procedimiento estandarizado. Y hablando de ese procedimiento, pues pasamos a resolver la ecuación diferencial mediante el procedimiento de la integral. Como mencionamos anteriormente, existen dos tipos de integrales, pero en términos prácticos podemos simplificarlas estableciendo las siguientes reglas heurísticas. Vamos a realizar una integración para una integral definida entre el estado final y el estado inicial, siendo el estado inicial cero para cualquiera de las variables dependientes e independientes en la ecuación diferencial. Estas simplificaciones pueden ser juzgadas como groserías vulgares desde el punto de vista matemático, pero nos permitirán evitar tener que realizar restas algebraicas molestas debido a que la técnica de integración crea expresiones complicadas. O, si se hizo una integral indefinida, evitar invocar una constante de proporcionalidad inicial. Eso nos permitirá escribir la integral, o sea, la ecuación diferencial ya con su notación de integrales. Y el cero que está abajo no simplificará la cosa. Ahora sí podemos aplicar las técnicas de integración y no antes. Al igual que con las derivadas, los matemáticos nos han ahorrado mucho trabajo y nos han hecho el favor de reducir las integrales a un conjunto organizado de pasos denominados algoritmos, que nos garantizarán una solución correcta. Como existen una amplia gama de ecuaciones y operaciones algebraicas, existen muchos tipos de integrales y algunas no pueden integrarse. Sin embargo, para nuestros propósitos vamos a tener tres casos fundamentales. El primero es el factor común o factor constante en una integral. Por ejemplo, la velocidad en esta ecuación. Como ese va a ser el término constante, lo que va a suceder es que es expulsada de la integral, lo cual nos permite reescribir la ecuación de la siguiente manera. Esa expulsión se justifica desde dos razonamientos simples. Como la integral es una suma larga, la constante va a funcionar como una constante de factor común. Y como cualquier factor común, es expulsada del factor común fuera del paréntesis, o en este caso, a la izquierda del símbolo de la integral. Esta propiedad formalmente se conoce como el factor constante de integración y surge debido a la naturaleza acumulativa o sumatoria de la integral. En resumen, cualquier constante diferente de tiempo, sea un número, como 5, o sea una letra, como velocidad o aceleración, será expulsada de la integral. Y solo las variables que sean semejantes a la variable de integración o término independiente serán integradas. Por ejemplo, para este cambio infinito sin manera del tiempo, un ejemplo de eso sería tiempo al cuadrado, tiempo al cubo, 5 veces tiempo, cosas así se quedan al interior de la integral. Solo que en 5 veces tiempo, 5 sería una constante y sale. Entonces, solo tiempo, tiempo al cuadrado, tiempo al cubo, modificaciones de tiempo quedan al interior de la integración. Y a la izquierda, lo que se integraría sería posición. Una vez hemos extraído las constantes, que eso simplifica mucho la complejidad de la integración, procedemos a ver si tenemos constantes o si tenemos monomios sencillos. La integral del cambio de estado infinitesimal es la integral de una constante. Como, por ejemplo, en este caso, tenemos el cambio infinitesimal en la posición. En este caso, la constante es un 1 que nos escribe. En el cambio infinitesimal de una constante, asumiendo una integral definida de estado inicial 0, la integral del cambio infinitesimal es igual a anular la notación de cambio infinitesimal y de integral. Es como si ambas se cancelaran mutuamente y quedara únicamente la expresión para la variable que tenía un cambio infinitesimal. Eso quiere decir que delta minúscula y el símbolo de la integral se cancela. Es básicamente la integral más sencilla de todas, pero también la que más tiende a olvidarse, precisamente por su sencillez, lo cual tiende a generar bloqueos al resolver ya los ejercicios mecánicos. La última regla que vamos a tener en cuenta es la integral de un monomio básico. Entonces, la integral de un monomio básico es la que sigue una fórmula relativamente compleja. El monomio básico consta de una potencia. Esa potencia va a bajar dividiendo y adicionándose un valor positivo, mientras que la potencia original va a aumentar también un valor positivo. La función como tal parece complicada, pero a la hora de usarla va a ser bastante simple y al final se mecaniza. Entonces, miremos cómo se resuelve el ejemplo que habíamos traído desde el principio para la velocidad constante. En resumen, es como si nos pidieran integrar el cambio, integrar la velocidad instantánea mediante su definición fundamental. El cambio infinitesimal en la posición con respecto al cambio infinitesimal en el tiempo. Paso número uno, despejar la variable dependiente, pasándola independiente a multiplicar y expresar la ecuación de manera elegante. Paso número dos, vamos a integrar, vamos a integrar a ambos lados de la ecuación, entre el punto final y un punto inicial igual a cero. Siguiente paso, expulsar todas las constantes que sean diferentes de la variable a integrar. A la izquierda, la variable a integrar es r y no hay nada que expulsar. A la derecha, la variable a integrar es t. Como velocidad es diferente de t, la asumimos como constante, y por lo tanto la expulsamos de la integración como un factor común. En este punto ya tenemos la notación a integrar y aplicamos la regla de la integral del cambio infinitesimal de una variable y sin haber nada en medio de las dos, es como tener la variable aislada. Por lo tanto, vamos a tener r y vamos a tener t. Por lo tanto, recuperamos esta ecuación para la posición final. Si lo que deseamos es reconstituir una ecuación para el cambio, lo que hacemos es expresar esta misma ecuación, pero para el estado inicial, posición inicial y tiempo inicial, asumiendo que la velocidad es constante y es simplemente restar una ecuación a la otra. Extraemos el factor común y con esto ya hemos recuperado la ecuación fundamental. Teniendo en cuenta que para la mayoría de las situaciones físicas, el tiempo inicial siempre será cero. Con lo cual obtenemos el desplazamiento en términos de la velocidad constante y un tiempo final. Bien, eso fue todo por el momento. En los siguientes videos vamos a ver la aplicación de la integración para obtener las ecuaciones fundamentales de cinemática, para velocidad constante y también para aceleración constante. Si les gustó el video, no olviden suscribirse, darle like y especialmente compartirlo. Eso mantiene vivo a este canal y nos vemos en una próxima oportunidad.